Bueno, pues estamos en el Parque Público Blas Infante porque se va a proceder a la colocación de estas cajas nido que vemos aquí para que puedan anidar las aves rapaces, ahora nos contarán en qué consiste esta colocación y cuál es el objetivo de estas cajas que ustedes van a poder ver desde hoy ya mismo aquí en el Parque Blas Infante una iniciativa conjunta del Grupo Ecologista CANS y la Delegación de Parques y Jardineros. Acompaña la delegada Laura Román, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Y el presidente del Grupo CANS, Rafael Luis. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, una iniciativa conjunta que se realiza por primera vez este año que es la de la colocación de estas cajas nido aquí en el Parque Blas Infante, también en la Rotonda del Camaleón. ¿Con qué objetivo, Fali? Pues mira, es un proyecto que iniciamos hace aproximadamente un año y medio. Le comentamos a Laura, como delegada de Parque y Jardines, lo que queríamos hacer y demás y ella en todo momento se prestó a poder hacerlo. Y la verdad que es un proyecto que está muy ilusionado, esto es una prueba piloto que vamos a hacer que consta de seis nidos que vamos a colocar para diferentes rapaces. Es importante porque este proyecto pues conlleva varias, queremos que tenga varias finalidades. Una de ellas y que ha sido, digamos, tal vez la que más hacemos hincapié es el hecho de que los más pequeños, porque lo hemos hecho a través de lo que son los colegios y demás, pues conozcan el entorno. Porque muchas veces pues saben mucho de móviles, de modelos de motos, de coches, sin embargo, lo que tiene alrededor, que son unas aves únicas y que estamos en un entorno también único como es Chipiona, pues lo desconocen. Entonces, en este caso nos hemos centrado en lo que son las rapaces, tanto diurnas, las que están de día, como las nocturnas. Hemos cogido las tres que tenemos más representación aquí en Chipiona. Entonces, lo que queremos hacer con estas cajas nidos es que las aves tengan para reproducirse. El hecho es que muchas de estas aves antiguamente, hasta hace poco, pues vivían en las casas, en los edificios abandonados, pero con el boom inmobiliario, pues cada vez quedan menos edificios abandonados. Y entonces le vamos a procurar estas casas, que es muy bien hecha, por parte, en este caso, el carpintero del ayuntamiento, que es la que se ha prestado a hacerlo, el carpintero del ayuntamiento, con unas medidas que llevan cada una de ellas, y en este caso se trata de tres especies. Se trata de una diurna, como hemos dicho, que es el cernícalo o la primilla, y luego dos nocturnas, que es la lechuza común, que es la blanca que vemos normalmente, y otra que es el cárabu, que es un nombre que suena raro, que es como un tipo de búho, pero que no tiene las orejillas, como le hemos explicado a los niños. Entonces, como decíamos, lo que queríamos es que ellos vayan conociendo lo que es el entorno. Por ello, lo vamos a poner aquí en el parque, en un sitio muy importante, porque también estos animales, en sí, estas aves, sobre todo las nocturnas, y también la diurna, el cernícalo o primilla, pues combaten lo que es la plaga de roedores que tenemos en todas las ciudades. Por mucho veneno que se haga, por muchas campañas, no hay un equilibrio natural, por lo tanto, vamos a ayudar con ello. El cárabu es un animal que se alimenta prácticamente de roedores, van a venir muy bien para el tema de ratas, ratones y demás. Al igual que la lechuza, en época de reproducción es brutal el montón de roedores que se alimenta, y luego el cernícalo por lo mismo, unos roedores más pequeños, como son lo que son ratones, lo que son topillos, lo que son saltamontes, otro tipo de animales, pero que para las plagas viene estupendamente. Entonces, pues eso, de los tres tipos de nidos, vamos a poner dos de cada uno, vamos a ver qué ocurre, porque como digo, es una experiencia piloto, esperemos que aniden ellos, no aniden las cotorras, porque es una de las plagas que tenemos ahora por toda esta zona, desgraciadamente, al igual que otra, y como os digo, ha sido una colaboración muy bonita entre ayuntamiento, grupo ecologista y los colegios de Chipiona, porque en todo momento se han prestado a lo que era la charla que dábamos en los colegios, tanto desde el grupo ecologista como desde la delegación de Laura, y queremos que sea un empiezo, y si tiene buen éxito, pues a lo mejor luego seguimos en lo que es la avenida de Jerez, en otros lugares donde la pongamos, porque como os digo, es algo para que se reproduzcan animales que están tocados, no es que estén en peligro de extinción, pero que su población ha bajado mucho, y sin embargo, afortunadamente las tenemos aquí, y por otro lado, lo que es el control de plagas. Desde aquí queremos aprovechar y dar las gracias por, digamos, la delegación del ayuntamiento, pues en cada momento ha querido colaborar con nosotros, sin problema ninguno, y el resultado es una caja de mucha calidad, que tenemos que decirle a la gente que colaboren con ellos, para que, espero que no haya vandalismo, porque ya hace mucho tiempo que afortunadamente en esas cosas no lo hay, y que nada, que sepan la gente de que se está trabajando por el medio ambiente de Chipiona. Delegada, el CAN plantea esta iniciativa y rápidamente os ponéis a trabajar en ello, ¿no? ¿Consideráis algo importante esta iniciativa? Bueno, nuestra intención siempre, desde el primer momento y de la mano del Grupo Ecologista CAN, creo que es importante estas iniciativas, porque benefician mucho al medio ambiente, beneficia mucho también al Parque Blas Infantes, y bueno, creo que tanto los niños también, creo que han aprendido mucho de estas cajas nidos, y que ya cuando la vean, pues por lo menos van a saber qué significado es el que tienen, ¿no? La verdad que muy contenta de trabajar con ellos, y esperemos, como bien ha comentado Fali, pues seguir, intentar seguir poniendo estas cajas nidos en otro sitio, para otras especies también que tengamos aquí en nuestra localidad, y bueno, intentaremos desde la Delegación de Parques y Jardines, pues ofrecer e intentar estar mano a mano con ellos siempre. ¿Cómo se han realizado las cajas? Vemos que hay dos tipos diferentes, ¿no? Aquella un poco más cuadrada y esta un poco tres tipos. Tres tipos, está el cárabo, está el cernícalo y está el de la lechuza común. Son tres tipos diferentes, porque claro, dependiendo del tamaño que tiene la ave, pues es la cavidad que tiene que tener la caja, ¿no? De esto he aprendido con ellos, tanto con Benito como con Fali, he aprendido lo que es el significado que tienen estas cajas, y bueno, creo que es importante escuchar, como he comentado antes, al Grupo Ecológica Can, que tiene muchísimos conocimientos de estas aves, que tiene muchísimos conocimientos medioambientales, y seguiremos trabajando con ellos y apoyando todas las iniciativas que ellos tienen. Besos mucho. Fali, un par de dudas que me surgen, el color verde tiene un objetivo también, imagínate. Bueno, sí, el color verde es para que de alguna manera, pues en el entorno, ¿no? En el entorno que vamos a poner que es verde, pues que tampoco las aves tengan miedo a posarse o a estar al lado, es decir, que lo vean como algo propio incluso de los colores que se encuentra en la naturaleza. Y como bien decía Laura, cada uno tiene una forma, la lechuza común tiene incluso una parte donde como una especie recibido, luego pone la anidad al lado porque a ella le gustan unos huecos, es la del cárabo, que es la más grande, y la del cernícalo primilla, que es la más pequeñita. Decirle que afortunadamente en los últimos años aquí en Chipiona, las rapaces están evolucionando muy bien, porque no se cazan, no se ponen veneno, hay, digamos, una educación ambiental que ya se va viendo, y por deciros algo, el hecho es que aquí en Chipiona, pues, sacan, se reproduce lo que es la primilla de una manera, digamos, ascendente total, en sitios de naves de flores, en las iglesias, tenemos halcones peregrinos que duermen en el faro, tenemos lo que es la lechuza común, el autillo, el búho chico, es decir, tenemos una cantidad de animales que desgraciadamente, como decía, no se conocen. Y lo mismo ocurre con estas aves nocturnas, como las viurnas, que tenemos los que son el águila, por ejemplo, lo que es el águila ratonera, el águila calzada, es decir, es una lástima que los niños y nosotros y la gente mayora, pues, no conozcan la importancia que tiene Chipiona ecológicamente, porque realmente es que estamos en un lugar geográfico único, y si te digo ya con el tema de las aves marinas, bueno, pues ahí no acabaríamos. Pero de todas maneras, vamos a empezar por aquí, este año queremos seguir también en los colegios con los tipos diferentes de culebra, o serpientes que tenemos aquí en nuestro pueblo, porque sepan las diferencias que tiene, que no son venenosas, que son beneficiosas y demás, y yo creo que en el colegio es donde está el futuro de lo que es la educación ambiental, como hemos hecho siempre desde que empezamos con el tema del camaleón. Tenemos que decir que también ahora es la época, precisamente, de colocar estas cajas nidos, porque es el momento en el que vienen. Bueno, las cajas nidos se ponen normalmente casi cuando se pueda, ¿no? Lo que ocurre es que una vez que esté integrado en el paisaje, que estos animales que viven aquí, porque los cárabos por aquí se escuchan por la noche, y los cénicalos pues vuelan también por aquí, incluso han sacado hace poco muy cerca, ¿no? Pues la cosa es que ellos lo vean como una otra cosa normal, y cuando llegue ya la época, pues vean que tienen ahí un chalet para sacar, para vivir. Bueno, vais a realizar, como decís, visitas con los centros educativos, ¿no? ¿Ya está todo eso también preparado? Bueno, la verdad que nosotros lo hemos hecho anteriormente, porque lo que hemos ido a los colegios, los diferentes colegios, donde hemos explicado para qué eran los nidos, para que cuando ellos lo vean, le hemos comentado dónde iban, y entonces ya cuando los chicos lo vean, pues sabrán de qué va la cosa. Delegada, yo creo que mandar un mensaje a la población, ¿no?, para que se interesen un poquito por el medio ambiente, que al final, pues bueno, es bien para todos, como dice Fali, estas aves hacen mucho bien al medio ambiente. Pues sí, simplemente comentarle a toda la población, que ya a partir de hoy encontrarán en el Parque Blas Infante, y en la Rotonda del Camaleón, pues esas cajas para esas tres especies de aves, y bueno, desde aquí dan las gracias personalmente a todos los componentes del CANS, por todas las aportaciones que tienen a nuestra localidad. ¿Que nos sirva esto, desde luego, como decía Fali, para ningún tipo de vandalismo, ni para ningún juego, porque no lo es? Yo creo que no, ya lo vamos a poner también, es una manera que esté bastante alta, y, hombre, yo creo que nos van a rapiñar sobre ello, ni mucho menos, de todas maneras, los colegios lo hemos hecho saber, hemos dicho que si alguien ve que alguien está haciendo algún daño, pues que ya la Policía Municipal, la Guardia Civil lo sabe, pues acudiría rápidamente, pero vamos, esperemos que no lleguemos ahí, porque sabemos que últimamente hay vandalismo por muchos sitios, pero en el tema ambiental, y poniéndolo a estas alturas, esperemos que no ocurra, ¿no? Así lo haremos, y además lo vigilaremos para que no pase. Muchísimas gracias, vamos a ver ahora cómo se colocan esas cajas antiguas. Muchas gracias.